Música 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 Cuaipa Adiós. como se la maestra duración interculturable aquí es para votar no es sin poder sobre su vida por lo que creen la gente por lo que es un mundo y el del agua va a deslizarlos y el agua. Por lo tanto, se mueren en otra zona. La gente no tiene la tierra, pero no tiene la tierra, pero la tierra es completamente diferente. Una tierra está en ese lugar. Y toda la tierra está en la tierra. El camino de tu tierra es parecida, en los que tienes una tarea y vamos a poner la fruta de agua, en esta manera más, y luego en este lugar, la tierra es una tarea hacia la tierra. Cuando los náufringos son un parque, al que no tenemos una tarea y nos tenemos un poco de trabajo. y a mi casa y a mi casa y a mi casa. Y yo soy un hijo de ellos y tengo que ir a comer. Mi casa y yo soy un hijo de esas cosas, y yo soy un hijo de ellos y soy un hijo de ellos. Y yo soy un hijo de los que yo les digo. Tenemos en el centro deぐanecuareguare 850 niños matriculados aquí en la sede principal tenemos 205 todos son indígenas todos ahí bueno la mayoría indígenas dos niños arijuna solamente que se encuentran acá en la sede principal dos entes tenemos dos arijunas nada más se encuentran ubicados en una de las sedes está conformado por 12 sedes tenemos cuatro sabedores a una de las sabedoras trabaja con las niñas niñas y niños todo todo lo que tiene que ver con los tejidos elaboración de los tejidos en las otras sedes también tenemos a tres sabedores que también tienen las mismas funciones similares que ellos están trabajando también se está trabajando en otras sedes entonces tengo que veros no tienes quejustes a veces que me dio todo lo damos estoy necesario todo lo que puse todo lo digo se me está diciendo todo lo que voy a esperar ahí todo lo he gobert todo lo que vamos a esperar hoy hay que ven todo lo que va todo lo que va bien les La vida es una de las primeras horas de la vida. ... La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. El año pasado los maestros, los docentes han venido adaptándose los niños también a ese proceso, a la NACU AYPA, todavía pues nos falta bastante porque nos vamos a decir que ya estamos adaptados de hecho. Ahora el docente trabaja junto con el sabedor, no solamente es el sabedor quien está con el niño, sino que ellos están con él y también están aprendiendo. Sí, sí es una experiencia que se está viviendo a un diario vivir, que los niños lo están viendo todos los días, que todos los días se está trabajando con ellos. Entonces yo creo que esa experiencia se ha fortalecido aún más acá en la sede principal. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video